A todos los promotores que nos están acompañando, buenas noches, vamos a bailar y vamos a gozar Esta noche con Máser Boy, que suenan los huevos Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Suena Máser Boy, escucha Esta noche mi hermano el conejo, niños plus, empezamos No se vayan a enojar Para Cristian, esta noche es el famoso Cadenas, es famoso Payasus, siempre Máser Boy Entrénme a Londres, entrénme a Dios Las Máser Boy Chontanos a mí Esa noche una vez más La banda de la carrojo Junto a los mil metidos esgracos Juan Chacán y yo va a ser garbendo chibolado Contigo Compañeros creces Hacen comadrejas Hacen asesor inquietos Para los pequeños blancos Esta noche los cuatro Los gemelos Se va La misma mamada A mi tren Rallarte Y en él Esa noche perrito A mi amor Qué bonito tema Se va Se va A mi tren Y en él Se va A mi amor Se llama el último tren Vamos a Máser Boy Bonito Bonito Máser Vamos a Máser Vamos a Vamos a Empezar Vamos a Máser Son Máser Con Son Máser Con Son Máser Son Máser Son Dice Don 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 La Argentina De los baracos C Con C C C Ban Son Se va, se va Esa noche desde Toluca Háganle paro a aquel changuito por favor Porque es rependejo Desde Toluca Internacional de los Creativos de salud Cristalitos González Español, Juan Lujas Combo Pequeño Legui Los Borros Seguro El Eño Máster Boy Angelito Yemayá El famoso Cosmos Toluca Bien vamos Rayla Ya llegaron desde Toluca Todos los angelitos por haber Juan Lujas Revolución Los Borros Angelos Rayla Organización Sabemos Guelbalocos Esa noche Díganme 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 Fantasma En Kichillén Va para Se va Baila con Barochita Para las chicas MDA Y en el Lo querido Zamoral Toluca Se va, se va Escucha De los barrios La hermosa El Gadaño El Gadaño Sin amor El Boy Los Pequeños Los Pequeños Sonidos Esa noche Anita El Rey Palazzo Coco Como Forever Caballeros Crazy Esa noche Angelitos Kingwood Vanne Isma Andy Rossi El famoso George Se va Se va Se va Mi Tiene Mi Corazón Se va Mi Tiene Mi Corazón Siempre La Cuar Gris Se va Se va Pequeños Cachorros Pequeños Cachorros Panalitos 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 Patalucas La Llegó La hermosa Che La hermosa Mari Araceli Niña Sin cuidado El Dice O No A ver Cuando ya Mi Cabina Por Dios No Más Buster Boy Inicia Princesinos De la noche Nada más Si les vamos a pedir Hagan parito Denos chance Aquí en la cabina Por favor Suscríbete Al ritmo De los barrios